¡Feliz mitad de semana! Bienvenidos al espacio favorito de todos los Vallecaucanos. Esto es Zona Rosa y yo soy Tian Giraldo y los recibo siempre con la mejor información y la más completa. El Cazatalentos de Zona Rosa puso el lente en una joven que inspira paz y tranquilidad. Su talento la lleva a ser un alma libre. El Cazatalentos de Zona Rosa conoció un alma libre y sincera que con una hermosa voz le canta la vida transmitiendo paz y tranquilidad. A esta canción de la tierra y la lluvia, caminando voy bajo la luna y te ve en la montaña. Una joven sencilla, apasionada por el arte y sin temor a expresarse tal y como es. A sus 17 años se muestra al mundo con una personalidad clara y definida. Siempre tuve como ese oído musical para afinarme muy fácilmente y pues creo que se lo heredé a mi padre. Desde muy pequeña cantaba, recuerdo que participé en varios concursos para colegios, en tercero, en primero y así. Porque al bailar podemos volar y eso no sabes. Luka viene de la dinastía Chaguala, familia de músicos. El ukulele se convirtió en su mejor amigo para hacer covers. El estilo que impone sorprende en las redes sociales. Esos sentimientos que llegan a mí en un momento en el que no estoy haciendo nada y siento como que debo hacer que la gente escuche lo que estoy sintiendo, que me pueda entender y que hay gente que se siente identificada con lo que yo siento. Entonces salen esas canciones que tienen estilos muy diferentes porque simplemente surgen de sentimientos o pensamientos que tengo. A esta caleña, residente del barrio Bosques de Maracaibo de Tuluá, le atrae la crítica social. Sueña con transmitir sentimientos por medio de sus canciones. Que miren más allá de las creencias que los abuelos y los padres nos han venido haciendo creer también. Que busquen en sus corazones qué es lo que en realidad son. No por como te describa tu padre o tu madre o como ellos quieran que tú seas. Es como salirse un poco del sistema y descubrirse a uno mismo y poder tomar su propia identidad. Ella es Lucas Chaguala en el Casa Talentos de Zona Rosa, artista del Corazón del Valle. El árbol nos deja la leña, el viento se lleva a la lluvia y trae a la luna hasta aquí. Mi padre nos hace lentejas, el amor nos da la razón. Y una historia o memoria a esta canción.